Camajuanía es uno de los municipios de Villaclara y del país que mantiene sostenidamente en los últimos años resultados superhabitarios a partir de la capacidad contributiva que tiene el territorio. Por todas las características que tiene en la producción, servicios, en el número de actores económicos que hoy tenemos inscritos en el registro de contribuyentes, que son los que tributan, son los que dan los dineros para engrosar los fondos de ese presupuesto. Tenemos 211 personas jurídicas, entre ellas se destacan empresas estatales, que son 74, hoy tenemos inscritas 65.000 vimes privadas y 15 proyectos de desarrollo local. Tenemos 8.992 personas naturales, trabajadores por cuenta propia, solamente tenemos 4.166. Sin embargo, los ingresos planificados para la etapa no se cumplen fundamentalmente por la existencia de la subdeclaración y la evasión fiscal. No obstante, Camajuanía continúa el cierre de julio con un aporte considerable a los ingresos cedidos. El municipio también sigue siendo superhabitario en este 2024, con más de 405 millones de pesos ya de resultados superhabitarios. Los 400 millones de pesos que tenemos de gastos planificados en las seis unidades presupuestadas están incorporadas a la educación, con más de 156 millones de pesos. Está incorporada a salud, con más de 138 millones, que son los dos presupuestos más altos que tenemos en el territorio. Está también la cultura, porque financiamos alrededor de 20 millones de pesos a la cultura. La asistencia social, que también sale de ese presupuesto municipal y de ese ingreso cedido, que son alrededor de 35 millones de pesos destinados a la asistencia social. De igual manera, se benefician los habitantes de las comunidades distantes en situación de vulnerabilidad, con profundas mejoras en servicios públicos, como arreglos de caminos, parques, escuelas rurales, instalaciones para el deporte y la salud, entre otras. Nosotros este año tenemos un crecimiento con respecto al año anterior ya en los ingresos. Repercute los ingresos cedidos, como bien le decía, en más de 600 y tantos millones de pesos de ingresos ya al cierre de julio. Pero que realmente todavía la autonomía como municipio todavía nos falta mucho para poderlo elaborar, porque al final los planes si todavía son dirigidos, nosotros no podemos decir vamos a aumentar mi plan de gasto en función de resolver una tal necesidad, porque no lo puedo aprobar acá en el territorio. Son facultades del Consejo de Gobierno. Actualmente la mayor aspiración está en lograr la soñada autonomía a partir de la solvencia económica que alcanza el municipio. Marelys Díaz, Canal Cubano de Noticias.